Buenos días, señoras y señores diputados. Buenos días, público asistente. Buenos días, señora secretaria. ¿Tenemos un quórum suficiente para la celebración de la sesión, señora secretaria? Sí, hay quórum. Habida cuenta la existencia de quórum. Solicito de los portavoces si tienen que justificar alguna ausencia a este pleno. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Justificar la ausencia de la diputada Ana Belén Cifuente y del diputado Carlos Verdejo. Muchas gracias, señor Redondo. ¿Alguna justificación más? Damos comienzo a la sesión, que es de carácter extraordinario y trae un único punto en el orden del día, que es una propuesta que presenta el Gobierno a través del consejero competente en el área de menores, el consejero de Presidencia y Gobernación, y que concierne a una declaración y, al mismo tiempo, adopción de determinadas actuaciones por parte de este pleno en relación con la presión migratoria, en particular de menores no acompañados, que se ha producido en lo que va de año. El incremento exponencial de esta presión migratoria y las consecuencias que inevitablemente tiene a la hora de responder adecuadamente con las capacidades de acogida que tiene la ciudad. A esta propuesta se ha presentado en tiempo y forma una enmienda por parte del Grupo VOX y, según dispone el reglamento, se debe de abordar la enmienda en primer lugar y luego la propuesta tal como la plantea el Gobierno. Ya conocen las señoras diputadas y los señores diputados cuál es el tratamiento de las enmiendas. La presenta y defiende quien la ha sometido al pleno y, luego, cada grupo político tiene la opción de, por un tiempo limitado de cinco minutos, posicionarse respecto de la enmienda. Quien elabora la propuesta contestará acerca de si la acepta o no, si la enmienda es aceptada se incorpora a la propuesta y, si la enmienda no es aceptada por quien presenta la propuesta, la enmienda se somete a votación del pleno. Este es el tratamiento. SEÑORA PRESIDENTA. Señor Redondo, señora López, tiene usted la palabra. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, presidente. Buenas tardes. ¿Saben qué es esto? SEÑORA PRESIDENTA. Esta propuesta que nos trae a pleno extraordinario el equipo de Gobierno, esto es efecto llamada. Sí, el equipo de Gobierno de Juan Vivas trae un folio, un folio con una exposición de cuatro párrafos y tres puntos de propuestas de un problema tan grave, tan grave como el que sufre Ceuta, como lo sufre también el resto de España, como es el de la inmigración ilegal. Ilegal, señores del Partido Popular. Porque lo que sufre Ceuta, como lo que sufre también en números desorbitados Canarias, o Almería, o Baleares, no es una inmigración irregular. Es una inmigración ilegal. ¿Por qué es ilegal acceder a España atacando nuestras fronteras? Sea por vía marítima o terrestre. Me es igual. Porque la soberanía nacional empieza en el mar territorial. Son ilegales. ¿Por qué es ilegal acceder a un país asaltando sus normas, esas que regulan la entrada legal, en este caso, a España? Porque se ve en su texto expositivo que ustedes ya han asumido y aceptado la terminología impuesta por el pacto de Marrakech, lenguaje del que ampliamente ya se había arrogado la izquierda progre y que no es otra cosa que el desarrollo en materia de inmigración de la Agenda 2030. Porque precisamente la Agenda 2030 impone fronteras abiertas y promueve conceptos con los que pretende amparar la invasión inmigratoria de toda Europa. Por eso nuestra enmienda a esta propuesta, repito, de efecto llamada. Porque como ocurre, por ejemplo, ante cualquier conducta criminal, los Estados deben poner freno a esa conducta, en este caso, a la inmigración ilegal. Bien mediante la prevención o desincentivando cualquier efecto llamada. Y ustedes hacen lo contrario. Hacen lo contrario. En lugar de desincentivar el efecto llamada, lo provocan. Porque ustedes, como también lo hace la delegación del Gobierno con los inmigrantes del CETI, que todas las semanas sacan del centro hacia la península entre 10 y 15 inmigrantes y hasta más de 70 sacaron en enero. Sacaron de golpe a principios de enero. Ellos y ustedes lo único que pretenden es seguir dispersando inmigrantes ilegales por toda España. Porque el efecto llamada se produce en el momento en el que dejan espacio en los centros provocando que lleguen más ilegales. Ustedes vacían los centros y con ello lo que están haciendo es provocar que lleguen más. Porque los inmigrantes lo saben. Y de informarles ya se encargan las ONGs y las macias del tráfico de personas y las macias de la inmigración ilegal. Que cuantos más sean, que cuantos más lleguen, antes serán trasladados a la península. Que es lo que ellos buscan, ser trasladados a la península. Por tanto, el equipo de gobierno con esta propuesta y solicitud en el punto segundo de su petitum de solicitar al Gobierno de la nación que se encargue de los inmigrantes insinuando clara y descaradamente que los reparta, que los reparta por el resto de España, porque la ciudad ha entrado en colapso y temen que sea aún peor. Temen que sea aún peor porque se siguen produciendo entradas todos los días. Y para su desdicha, su desdicha perseguida por sus políticas, precisamente, parece que cada vez acceden en mayor número. Porque son ustedes los que están provocando este grave efecto llamada. Y, por tanto, esta propuesta solo revertiría en un incremento ya exponencial del número de inmigrantes que pueden llegar a nuestra ciudad. Jugándose la vida, por cierto. No sabemos cuántos menores se han dejado la vida en el mar durante el último temporal. Pero yo sí he hablado con los geas, les he preguntado. Y me han contado, me han contado lo triste, lo triste que es ver cómo esos menores se golpean contra las rocas en los espigones para alcanzar Ceuta. Y lo abatidos que se quedan los agentes cuando no logran salvarles la vida. Cuando a pocos metros de alcanzarlos, con olas de varios metros de altura, los pierden de vista. Por eso, quizá, mi exposición, mi expresión, no es que esos niños, y también mayores, se juegan la vida por llegar a España. Sino que es el Gobierno, y son ustedes los que juegan con sus vidas, con sus políticas de efecto llamada, como lo es esta propuesta. Dejen de hacerlo. Dejen de jugar con vidas humanas. Porque esto lo que produce es que ONGs y mafias del tráfico de personas de una costa a otra se lucren. Y lo que produce es un tráfico miserable de personas que se esconde en un aparente buenismo y en una falsa solidaridad. En contra de ello y de su propuesta de efecto llamada, en Vox nos oponemos frontalmente al efecto llamada, al tráfico de personas, a la inmigración ilegal, masiva y descontrolada, que es precisamente lo que ha llevado a la ciudad a tener que convocar este Pleno Extraordinario. Porque esa inmigración ilegal, masiva y descontrolada ha llevado a la ciudad al colapso actual, al que ustedes no saben dar otra respuesta que la de perpetuar el problema, buscando esa dispersión de ilegales por toda España. En fin y en orden a todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Vox ha presentado esta enmienda de sustitución del texto propositivo de la propuesta del equipo de Gobierno, sustituyéndolo por el siguiente. Instar al Gobierno de la Nación a, uno, establecer los medios humanos y materiales que sean necesarios en la defensa de la frontera de Ceuta, así como la militarización del perímetro fronterizo y la protección jurídica e institucional de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. Dos, realizar los trámites oportunos con la mayor celeridad para realizar las obras oportunas en los espigones de Benzú y del Tarajal, ampliando su distancia y profundidad, para que sea imposible la entrada de cualquier persona por ellos. Y la construcción de un muro alrededor de la frontera de Ceuta que haga imposible cruzar la frontera. Tres, obligar al Reino de Marruecos al cumplimiento de todos los acuerdos en materia de inmigración ilegal y de menores. Cuatro, denunciar en los organismos internacionales la complicidad y la colaboración de las autoridades marroquíes con el fenómeno de la inmigración ilegal. Cinco, la repatriación con la mayor celeridad a Marruecos de todos aquellos que entren ilegalmente a España y solicitar al Reino de Marruecos como responsable a sufragar todos los gastos relacionados con la inmigración ilegal procedente de su territorio nacional, así como de los menores extranjeros no acompañados. En caso contrario, imponer las medidas que proporciona el derecho internacional para cumplir con dicha obligación. Seis, dejar de subvencionar a todas las ONGs y entes que colaboran con el tráfico de personas que conllevan al fomento de las mafias de la inmigración ilegal. Siete, a que se firmen los acuerdos necesarios entre el Gobierno de España y los países de origen de los niños menores de edad que hayan llegado a nuestro país de forma ilegal y se encuentren bajo tutela de la Administración y lejos de sus familias, dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su país de procedencia, con el fin de impedir que estos incumplan sistemáticamente la Convención de Derechos del Niño que suscribieron. Ocho, suspender la cooperación al desarrollo de todos aquellos países que llevan paralizadas las negociaciones con la Unión Europea para firmar acuerdos de readmisión de inmigrantes ilegales tales como Argelia o Marruecos. Nueve, perseguir y castigar con dureza a las mafias del tráfico de personas que se enriquecen a costa de la vida y la dignidad de las personas. Diez, retirar todas las ayudas públicas destinadas a entidades jurídicas que tienen como objeto social actividades relacionadas con el tráfico de personas. Once, priorizar a los nacionales en la recepción de cualesquiera beneficios sociales para una más efectiva consecución del bien común de España y para promover el cese del efecto llamada de inmigración ilegal. Doce, suspender la tramitación de los expedientes de adquisición de nacionalidad española, las autorizaciones de estancia o residencia y prohibir la entrada en España de inmigrantes procedentes de países de cultura islámica en tanto no se pueda asegurar su correcta y pacífica integración en nuestro territorio. Trece, promover las modificaciones legales oportunas con el fin de retirar la nacionalidad a quienes no sean españoles de origen y apoyen las actividades del terrorismo islamista o la justifiquen. Catorce, impulsar que todas las administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestra nación ni recibir ningún tipo de ayuda pública. Quince, llevar a cabo campañas de comunicación institucional para concienciar de que la entrada ilegal a España supondrá la inmediata detención y deportación al país de origen. Y, por último, favorecer que en todos los municipios de España se inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía en relación con sus obligaciones con el padrón municipal, con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse. Gracias, presidente. Gracias, señora López. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Señor Moja, tiene usted la…, señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Miren, desde hace unos años existe un debate, y yo diría no única y exclusivamente entre las formaciones de izquierda. Yo creo, me aventura a hablar de un debate en el interior, en el seno de las fuerzas democráticas, sobre cómo combatir a la extrema derecha. Hay dos planteamientos, ambos cargados con argumentos sólidos y muy razonables. De un lado están los que opinan que no hay que entrar a debatir ni a discutir las barbaridades de la extrema derecha. Y otro, quienes entienden que la confrontación es necesaria, que esa batalla cultural se libra y se gana a través del choque de posturas. Seguramente, seguramente no haya una única verdad, estoy completamente seguro, yo al menos reconozco que no lo tengo claro y que, según los diferentes momentos, me inclino a pensar una cosa o la otra. Hoy, sin embargo, considero que lo que se plantea en esta enmienda es de tal gravedad que es obligatorio responder. Esto no se puede consentir. No se puede consentir tanta mezquindad, tanta maldad y tanta avileza. No podemos permanecer en silencio ante este texto que es infame, repulsivo y que atenta de manera clara y fragrante contra todos y cada uno de los principios sobre los que se sustentan los sistemas democráticos. La democracia tiene que defenderse de la extrema derecha. Tenemos que defendernos de ustedes. Tenemos que decir alto y claro que ustedes son el principal problema de toda la humanidad. Están en contra de la propia dignidad del ser humano. Están en contra de la igualdad entre seres humanos. Están en contra de la libertad de los seres humanos. Su enmienda es fiel reflejo del proyecto que representan, no en Ceuta, sino en todo el mundo. Ustedes defienden un mundo en el que los derechos humanos simplemente no tienen cabida. Un mundo en el que la democracia queda absolutamente vaciada de contenido, sometida a la ley del más fuerte y del más poderoso. Un mundo en el que la respuesta ante cualquier fenómeno, y la hemos escuchado, siempre va a ser una bala, un muro, un golpe o una celda. Ese es su patético proyecto político. Echar a todo el mundo, encerrar a todo el mundo, matar o dejar morir a todo el mundo. Así es como ustedes entienden que debemos relacionarnos las personas. Despreciándonos, odiándonos, matándonos. Compañeros y compañeras de las fuerzas democráticas, la extrema derecha camufla de orden y seguridad, lo que no es más que crueldad, violencia, discriminación, egoísmo y pura bajeza moral. Y también cobardía. Y también cobardía. Porque siempre, hay que recordarlo, siempre se ensaña con los más débiles. Porque le da igual que el blanco de sus ataques sean en esta ocasión niños. Le da exactamente igual. La extrema derecha, es decir, el supremacismo al fin y al cabo, no ve personas. Ve enemigo. Y su enemigo, ese ser que previamente han deshumanizado, lo mismo puede tener 40 años, que puede tener 12, 9 o 5 años. Le es absolutamente indiferente y desgraciadamente lo estamos viendo en Palestina. Miren, hoy su enmienda va a ser rechazada, va a ser derrotada. Y yo les digo que ustedes también van a ser completamente derrotados más temprano que tarde. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Porque los que defendemos la vida, los que defendemos la dignidad, somos más, y aunque les pese a ustedes, mejores que ustedes. Por eso les vamos a ganar. No tengan la menor duda. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Mustafa. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Mire, señora López, presenta usted una enmienda que sin duda confirma, una vez más, que desconocen nociones básicas. Nociones básicas no solo de las competencias que pueden corresponder a la ciudad de Ceuta, sino que también nociones tan básicas como son las normas, la normativa, la constitución, las leyes internacionales, las convenciones y declaraciones de derechos humanos. En definitiva, todo lo que configura los principios democráticos en los que vive nuestra sociedad. Estamos en esta asamblea para resolver problemas, para pedir ayudas necesarias a quienes pueden y deben darlas. Para eso nos votan los ciudadanos. Sus propuestas no caben en este pleno extraordinario. Sueltan ustedes su discurso ideológico en cuanto tienen oportunidad. Ya estemos debatiendo un problema tan importante como el de hoy, el de la crisis migratoria, pero también ya estemos proponiendo una mejora de una rotonda. ¿Recuerdan ustedes aquel pleno, no? Acabaron igual, acabaron atacando a parte de nuestra sociedad ceutí. Sus propuestas pueden caber en este refrán tan español que dice que una cosa es predicar y otra dar trigo. A ustedes parece no gustarle la Europa y el país que durante siglos hemos construido, que han construido nuestros padres, que han construido nuestros antepasados. Para ustedes los avances son retrocesos, son culpabilidades. Es claro y lo deja patente que no les gusta ni admiten ningún marco normativo, ni nacional ni internacional. Como he dicho antes, ni las convenciones de derechos humanos. Sacan las vísceras en cuanto tienen oportunidad y ocasión para ello, buscando en todo momento en dividir nuestra sociedad, combatiendo, como ha quedado claro en su exposición a quienes profesan, por ejemplo, el credo islámico. Mire, yo no voy a entrar en estas 17 propuestas. Luego tendremos ocasión de debatir al respecto la propuesta que trae este Gobierno. Pero, por cierto, 17 propuestas, la cual la última está incompleta, sin saber qué solicitan. Porque el debate del pleno de hoy es absolutamente otra cosa. Y luego tendremos, como digo, ocasión de expresarnos. Pero, muy rápidamente, hablan ustedes del pasto de Marrakech, con desprecio. Pero obvio explicar que es un acuerdo que fue aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas y firmado por 193 países. 193 países. Pero eso a ustedes no le importa. No dicen la verdad. Tampoco es verdad. Tampoco es cierto que una estancia irregular sea una conducta criminal. No es una conducta criminal. Mírese la legislación y verá que está contemplada la Ley Orgánica 4 barra 2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de lo extranjero en España y su integración social. Y se contempla como una infracción administrativa grave, sancionada con multa entre 501 euros y 10.000 euros. O, por ejemplo, ¿está usted diciéndome o creen ustedes que nuestros funcionarios públicos, ejemplares policías y guardias civiles no investigan, persiguen y luchan contra las mafias de tráfico de personas? Etcétera, etcétera. Es igual. Realmente nada les vale. Ustedes predican, pero no convencen. Y habla usted hoy de los niños cuando ustedes nunca se han preocupado de los derechos de los niños, de los derechos humanos. No se gestiona poniendo el mundo patas arriba, señora López. Gestionar los problemas diarios, los desafíos, los retos son misiones apasionantes y servir a los demás todo un honor. Y mucho más apasionante si somos capaces entre todos de poderlo llevar adelante. Es, por tanto, su propuesta es una propuesta contraria a la ley, contraria a los tratados internacionales, contraria a los derechos humanos, contraria a las convenciones internacionales, contraria, en definitiva, también a la Constitución. Ninguna convivencia democrática es posible si no se defienden los derechos humanos. Por tanto, solamente me resta decirle que no podemos aceptar su enmienda. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Gaitán. En consecuencia, aplicando, como decía al principio de la sesión, el artículo 51, vamos a votar la aceptación. ¿Ha leído usted el artículo 51, señora López? Digo, si la ha leído. ¿La ha leído? Le ruego a la secretaria general que dé lectura al artículo 51 del reglamento, que también debemos de respetar, como los derechos humanos. Con la venia. Artículo 51. Las enmiendas se sujetarán a los siguientes trámites. A. Las enmiendas se presentarán por escrito y con una antelación mínima de 24 horas antes de la celebración del pleno. B. Él o la proponente expondrá, por un periodo máximo de diez minutos, la enmienda presentada. Y cada uno de los grupos de menor a mayor representatividad, excluido el grupo o diputado o diputada no adscrito o adscrita que presenta la enmienda, dispondrá de un plazo máximo de cinco minutos para fijar su posición. C. Concluirá el debate él o la proponente de la propuesta que se pretende enmendar, al objeto de fijar su posición respecto de la misma. Caso de que este o esta acepte la enmienda, la misma se incorporará al tenor de la propuesta. En caso contrario, se someterá la enmienda a votación. C. Tras la lectura de la secretaria creo que procede la votación. Sometemos a votación la enmienda presentada por Vox. C. Son tres votos a favor y veinte en contra. C. Muchas gracias, señora secretaria. Seguidamente vamos a pasar a debatir la propuesta presentada por el Gobierno de la ciudad. Tiene la palabra el señor consejero de Gobernación y Presidencia. Gracias, señor presidente. Hace pocos meses tuvimos también una sesión del pleno de esta Asamblea para aprobar un convenio de derivación de menores inmigrantes no acompañados, en este caso con la Junta de Andalucía. Y tuvimos ocasión en aquel debate en dar una explicación amplia de la regulación nacional e internacional al respecto. Lamentablemente la ciudad de Ceuta, al igual que viene ocurriendo con la comunidad canaria, estamos viviendo en estos dos primeros meses del presente año y especialmente durante el mes de febrero, una presión migratoria irregular que vuelve a ponernos en una situación complicada que desborda las capacidades existentes de acogida. Al respecto, en lo que va de año han ingresado en nuestro recurso 160 menores, de los cuales 112 lo han hecho en este mes de febrero, a una media, por tanto, de ocho menores por día aproximadamente. Actualmente tenemos 215 menores en nuestra ciudad acogidos en los escasos recursos existentes. Este es, por tanto, el motivo de la presentación de esta propuesta. Nadie escapa, por consiguiente, que de seguir este ritmo de entrada irregular la situación se hará insostenible y, por tanto, derivará en una situación a la que se debe dar respuesta por parte de todos y no solo por parte de los territorios con fronteras exteriores, ya sean terrestres o marítimas. Estas situaciones han venido produciéndose en diferentes picos migratorias. Aquí podemos recordar 2008, 2018, sin duda 2021, también 2023. Pero se sigue dando, como digo, de manera importante actualmente en Canarias y, como expongo, en nuestra ciudad de Ceuta y que es, como digo, el motivo de esta propuesta. Y se ha venido reclamando en todos los foros correspondientes ante el Gobierno de la Nación un modelo de gestión de contingencia migratoria especialmente adaptado a la situación y al reparto competencial de nuestro país. De manera clara y explícita, en primer lugar, quiero expresar el agradecimiento y el reconocimiento del Gobierno de la ciudad y del grupo político que lo sustenta al Partido Popular al extraordinario trabajo que realizan los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de nuestros policías nacionales y guardias civiles para mantener día a día el control y la seguridad de nuestras fronteras. Y también, permítanme, este foro también para extender ese reconocimiento también a nuestros policías locales por la colaboración que dispensan cada vez que son requeridos. Pero a la vez que digo esto, y que estoy seguro que es un sentimiento que compartimos todos los ceutíes y españoles, también tenemos que reclamar a quien puede y a quien debe, que es el Gobierno de la Nación, el que se garantice nuestra frontera, que además es frontera sur de España y frontera sur de Europa. En definitiva, que se empleen cuantos medios sean necesarios para evitar la entrada irregular a nuestra ciudad. Y esta solicitud la hacemos llegar y venimos haciéndolo de llegar, como he dicho, al Gobierno de la Nación. Como he iniciado en mi intervención, con el empuje de la entidad pública de protección a la infancia de la ciudad de Ceuta, y aquí también, permítanme que reconozca el enorme esfuerzo que vienen realizando también los empleados públicos de la misma ante estas situaciones en las que nos encontramos, así como el empuje de las mismas entidades públicas de otras comunidades autónomas afectadas por crisis migratoria, se logró en el verano del año 2022 la aprobación por la Conferencia Sectorial de la Infancia y Adolescencia, que se celebró el 27 de julio de aquel año, de un modelo de gestión de contingencia migratoria para la infancia y la adolescencia no acompañada, así como de planes de respuesta ante contingencia migratoria a lo que ya nos hemos acogido en tres ocasiones desde entonces. Con base en el artículo 149.1.2 de la Constitución Española, cabe admitir que el Estado promueva la distribución entre las comunidades autónomas de niños, niñas y adolescentes inmigrantes no acompañados a efectos de facilitar una acogida y atención que tenga en cuenta el interés superior del menor, logren su integración social y una movilidad ordenada de estas personas. La atención y protección a los niños, niñas y adolescentes inmigrantes no acompañadas en España implica a las administraciones públicas, a las distintas administraciones públicas, al Estado, al nivel autonómico y al nivel local, ostentando cada uno de ellas sus propias competencias y exigiendo una estrecha colaboración y un marco de cooperación consensuada entre dichas administraciones con el objetivo de que las actuaciones se realicen con las garantías suficientes y necesarias de respeto a los derechos de las personas menores de edad, conforme establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El artículo 10.3 de la Ley Orgánica 1 barra 1996 de 15 de enero de protección jurídica del menor, que fue actualizada por ley 26 barra 2015 de 28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, establece que las personas menores de edad extranjeros que se encuentran en España, tienen derecho a la educación, a la asistencia sanitaria, a los servicios y prestaciones sociales básicas en las mismas condiciones que los menores españoles. También establece como objetivo de los poderes públicos lograr su plena integración en la sociedad española, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4 barra 2000 de 11 de enero sobre derecho y libertad de extranjero en España y su integración social. En ese contexto legal, las entidades públicas de protección a la infancia de las comunidades y ciudades autónomas son responsables de la primera acogida y protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan solos a España dentro de su territorio, constituyéndose de hecho en un factor fundamental de integración social y cultural también en nuestro país. Se han probado normas a nivel nacional, como la Ley Orgánica 8 barra 2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que permite la actuación de los poderes públicos cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona. Se ha modificado el reglamento de la Ley Orgánica 4 barra 2000 sobre derecho y libertad de los extranjeros en España y su integración social tras su reforma por la Ley Orgánica 2 barra 2009, con la finalidad de suprimir obstáculo que impida la documentación del menor extranjero no acompañado o tutelado por una entidad pública. Y se ha creado la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica 8 barra 2021 de 4 de junio, que antes he citado, como órgano de cooperación entre las administraciones públicas en materia de protección a la infancia y a la adolescencia. Mire, este modelo de contingencia al que me refiero pretende en sí mismo que la activación de los diferentes planes de respuesta se base en la corresponsabilidad, en la cooperación y en la solidaridad entre el Estado y las comunidades y ciudades autónomas, con celeridad. Esto es, que los procesos sean realizados de manera dinámica y ágiles, evitando retrasos que además puedan generar algún tipo de riesgo a la integridad de la persona, siendo su destinatario la infancia y la adolescencia migrante no acompañada que haya llegado a territorios, como es el caso de nuestra ciudad de Ceuta, cuyos sistemas de protección se encuentren tensionados, siendo en tal caso incapaces de cumplir con el deber de garantizar el interés superior del menor. Y en estos aspectos, especialmente en la celeridad y agilidad del proceso, se plantean problemas, dado que no es un proceso automático e inmediato de derivación. Hemos, como antes he señalado, trabajado en diversos planes de respuesta ante crisis migratoria que han dado resultado derivaciones de menores a otras comunidades autónomas, recientemente, como saben, a la comunidad andaluza. Pero también en los dos últimos años hemos derivado, se han derivado menores a Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja, Asturias, Extremadura, Cataluña, sin olvidar, por supuesto, la respuesta que se dio a la crisis de mayo del 21, que además también fueron enviados a las entidades públicas de protección de Baleares, de Castilla del León, de Cantabria, de Castilla de la Mancha, de Navarra, de Murcia, del País Vasco, además de las que antes he indicado. Y hemos remitido también, recientemente, al Ministerio de Juventud e Infancia una nueva memoria para poner en marcha un nuevo plan de respuesta que abarque a unos 80 menores, conforme al concepto de sobreocupación que recoge el modelo de contingencia, es decir, conforme a la ley. Pero es necesario, y de ahí esta propuesta que hoy presentamos, que por parte del Gobierno de la Nación, además de garantizar las fronteras, se destinen los fondos suficientes a las diferentes comunidades y ciudades autónomas, al objeto que las respectivas entidades públicas de protección a la infancia puedan hacer frente, en base al principio constitucional de solidaridad, a la recepción inmediata de los menores procedentes de territorios tensionados. Por supuesto, desde el área correspondiente de menores de esta consejería y de este Gobierno, se tienen líneas abiertas de comunicación con los equipos del Ministerio de Juventud e Infancia, con los equipos de los Ministerios de Inclusión, Seguridad… La señora Gaitán, le ruego que vaya terminando, es que se ha terminado el plazo. El tiempo, vamos, el tiempo, el plazo no, el tiempo. Acabo rápidamente, señor presidente. Y esta situación, por tanto, que es objeto del Pleno de hoy, tiene la suficiente importancia y calado para que consigamos la mayor unanimidad en el día de hoy. Por cuanto expuesto, es intención de este Gobierno que por el Pleno de esta Asamblea se solicite al Gobierno de la Nación que se emplee cuantos medios sean adecuados de acuerdo con la ley para evitar la entrada irregular de migrantes en nuestra ciudad. Se solicite también al Gobierno de la Nación, de manera consensuada con los gobiernos autonómicos y con base en el principio de constitucionalidad y solidaridad, establezcan y refuercen los mecanismos legal y presupuestarios que sean precisos para garantizar de manera estable que la estancia en Ceuta de inmigrantes en situación irregular, menor y adulto, esté en todo momento limitada la capacidad de los respectivos centros de cajida. Y también, y a cabo, señor presidente, se respalde e insta a este Gobierno de la ciudad, conforme siempre a los trámites y procedimientos que sean preceptivos, a que se refuerce los medios de atención a menores no acompañados, al objeto del beneficio del menor, paliar los efectos negativos de la actual situación en distintos ámbitos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gaitán. Señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Antes de entrar en el fondo de la propuesta, bueno, me gustaría decir que yo tenía claro el discurso que iba a tener hoy aquí Vox, en la extrema derecha, un discurso que todo lo que tenga relación con ser musulmán, pues ellos lo identifican como terrorismo o delincuencia. Me parece una verdadera vergüenza, señora López. Y luego tengo que decirle, señor Gaitán, que ustedes han sido los que han provocado hoy a que venga aquí la extrema derecha a explayarse. Lo han provocado ustedes. Porque este pleno, bajo mi punto de vista, era innecesario. Este pleno sobra. Hablamos de… Habláis de crisis migratoria, pero yo no hablo de crisis migratoria, yo hablaría de un repunte. Es verdad que había un repunte y es verdad que hay que trabajar para intentar solucionarlo. Y se ha hecho. ¿Cómo se ha hecho? Pegando en la puerta del ministerio, que es lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad, y no convocar un pleno aquí, que yo entiendo que es un paripé. Porque, sinceramente, lo que se trata es pegar en el ministerio de migraciones cómo ha hecho la delegada del gobierno y, efectivamente, se ha solucionado el problema. Ambos países han hablado y ahí tenemos una patrullera ya en la parte de Billones y una patrullera en la parte del Tarajal. Y el problema está solucionado. Por tanto, yo creo que tenéis parte de culpa del discurso que ha tenido aquí hoy la extrema derecha y le volvemos a dar ala a la extrema derecha a que vuelva a hablar de inmigración, de menores, de musulmanes, de terrorismo, de delincuencia y de lo que a ellos le gustan y lo que ellos venden. Y permítame solamente un consejo a la señora López. Tengo que decirle que se lea usted el reglamento antes de venir aquí a defender una enmienda. Dicho esto, voy a comenzar con mi argumentario sobre la propuesta que hoy traen aquí ustedes. Y para empezar esta intervención sobre presión migratoria, como la que traen hoy ustedes a esta asamblea, señor Gaitán, creo que es de justicia comenzar hablando del drama y la tragedia que este fenómeno está suponiendo en demasiadas ocasiones en nuestra ciudad. Como representante de este pueblo solidario y acogedor, como es el pueblo de Ceuta, mi intervención empieza con el tremendo pesar que acoge nuestros corazones, encoge, perdón, nuestros corazones ante la innumerable cantidad de vida que en nuestras costas se están perdiendo. Algunos de los cuerpos que arroja el mar, tanto en la Bahía Sur como en la Bahía Norte, son niños de edades que sonrojan. Nadie puede quedar impasible ante semejante horror. Porque aunque les cueste entenderlo a algunos diputados de esta asamblea, que tristemente se sientan aquí en un escaño, son menores, son niños, que lo que vienen buscando es una vida mejor. Y que no se nos olvide, España es un Estado de Derecho. Todas las personas son iguales, vengan de donde vengan. Y dicho esto, no es preciso recordar que el Partido Socialista Obrero Español es plenamente consciente de la necesidad de contar con una inmigración exclusivamente legal, ordenada y compatible con el marco de convivencia que destila nuestro ordenamiento jurídico y nuestro trabajado Estado de Bienestar. Y no es preciso recordarlo porque a nivel migratorio, y sirva como ejemplo el Gobierno Socialista, el de nuestro compañero Pedro Sánchez, aprovechando la presidencia de España en el Consejo de la Unión Europea, ha arrancado un valiosísimo acuerdo para el pacto sobre migración y asilo el pasado 20 de diciembre. Después de ocho años de trabajo, este pacto europeo supondrá un nuevo reglamento de gestión de asilo y migración, un nuevo reglamento para situaciones de crisis, para la reforma del reglamento de control de migrantes en fronteras exteriores y para procedimientos comunes y garantías. Pero con todo esto, España logra un acuerdo global que supondrá agilizar los retornos a los terceros países y endurecer mecanismos de entrada, evidentemente y por supuesto compatibilizándolo con el espíritu de solidaridad y protección europea. Este acuerdo europeo necesita ser trasladado a España porque el mecanismo de solidaridad entre comunidades, señor Gaitán, no está funcionando. Y como muestra de un botón le voy a dar un dato. En Canarias, en Canarias tienen en la actualidad 5.500 menores extranjeros tutelados. ¿Usted sabe cuánto ha acogido Madrid, la Comunidad de Madrid? 54. ¿Usted sabe cuánto ha acogido Galicia? 29. Casualmente, gobierno donde están ustedes. Y si achacamos ya o si nos fijamos en gobierno donde ustedes gobiernan con Vox, ya ni hablemos. Y los 216 menores que acoge Ceuta y que usted ha dicho hoy aquí ese dato, claramente desbordan nuestra capacidad de acogida. Pero la necesidad que Ceuta o Canarias tiene de trasladar a inmigrantes es directamente proporcionar también, señor Gaitán, a la necesidad de las demás comunidades de colaborar dentro del marco que el Estado ha diseñado. Y algunas no lo están haciendo. Y algunas gobernadas por el Partido Popular. Y en materia migratoria, más que en cualquier otra área, pues es preciso abordar los problemas de forma global, buscando el consenso, el sentido común y, como he dicho antes y he nombrado en varias ocasiones, la solidaridad entre regiones. Dicho esto, este grupo parlamentario vamos a presentar a su propuesta una transaccional, que ahora, cuando termine mi intervención, voy a leerla. Y según si ustedes la aceptan o no, pues evidentemente así será el sentido del voto del grupo parlamentario socialista. Paso a leer la transaccional. Se trata solamente y exclusivamente del punto 2 de la propuesta que presentáis, el punto 2, donde ustedes dicen solicitar al Gobierno de las Naciones que de manera consensuada con los gobiernos autonómicos, nosotros lo que proponemos, lo que presentamos y planteamos en esta transaccional es solicitar al Gobierno de la Nación y a los gobiernos autonómicos. Solamente es eso. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Lo demás queda tal como está, señor Gutiérrez. De acuerdo. Señora López, tiene usted la palabra. SEÑORA LÓPEZ. Gracias, presidente. Eran de prever sus críticas y insultos. Señor Mustafa, no he encontrado más insultos en el diccionario, ¿verdad? Usted, que no condena el terrorismo de jamás, no está en condiciones de dar ejemplo de nada. Con eso se lo digo todo. A buen entendedor, buenas palabras. Señor Gaitán, conozco perfectamente la normativa. Ustedes son los que se la saltan, todas y cada una de ellas. Dice que nuestra propuesta no cabe en este pleno. Siento decirle que sí. Siento decirle que sí. ¿Sabe por qué? Porque representamos a más de 7.000 Ceutis que nos votaron en las últimas elecciones municipales. Por eso, nuestra enmienda, por supuesto, que cabe. Cabe porque nosotros sí nos debemos a nuestros votantes y les representamos. Por cierto, he dicho que los estados, como pueden ser, por ejemplo, ante una conducta criminal, he puesto un ejemplo, lo deben prevenir ese tipo de conductas. He puesto un ejemplo. Lo que veo es que usted escucha, pero no entiende. Y, señor Gutiérrez, mi partido es el que lleva años defendiendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente al abandono institucional al que los tiene sometidos el Gobierno de la Nación, el Gobierno de Pedro Sánchez. Ese es mi partido, el que los defiende. El suyo es el que deja a los agentes de la DN Mérita vendidos y apedreados se la vayan cuando hay una avalancha de inmigrantes. Y el suyo es el partido de un ministro del Interior que desmantela Ocunsur y saca en una ligera Zodiac a agentes de la Guardia Civil para que luchen en desigualdad de medios y de condiciones combatiendo la delincuencia y la criminalidad. Como digo, lo sacan en una Zodiac de goma para que sean asesinados por los cárteles del narcotráfico. Ese es su partido. Por tanto, no está usted en condiciones de dar lecciones a nadie, señor Gutiérrez. Por cierto, señor Gutiérrez, ¿qué le pasó a usted en el pleno de los presupuestos? ¿Que se quedó sin turno de palabra? ¿Se leyó el reglamento? Si es que no sé para qué habla. No sé para qué habla porque nunca acierta. Y aprovecho desde aquí para trasladar mi reconocimiento a la Guardia Civil siempre y el sentido recuerdo de mi grupo parlamentario a los dos agentes asesinados. Yo no sé qué parte de mi intervención en contra de la inmigración ilegal masiva y descontrolada y en contra de financiar ONGs que colaboran con las mafias del tráfico de personas no han entendido, porque es de sentido común. Pero sí entiendo que ustedes necesiten seguir criminalizando a vos en este asunto, como en tantos otros, porque viven de ello. Y entiendo que necesiten seguir defendiendo el falso mensaje buenista como el que ofreció hace un par de años aquí la que era consejera de presidencia y responsable de menores, Mabel Leu, que en este salón de plenos dijo que los menores tutelados por la ciudad eran sus niños. Ahora ya no son sus niños y los tenemos que mandar fuera. Ahora sí tenemos que defendernos de ellos. ¿A dónde los van a mandar? Si están todos los centros de menores de toda España saturados. Miren, la llegada masiva de Patera satura el centro de acogida de menores de Ibiza. El colapso de los centros de menores del Gobierno obliga a 355 adolescentes inmigrantes a dormir en comisarías. Saturación en los centros de menores inmigrantes de Canarias. Estamos muy desbordados. En la Gaceta del Meridiano, en torno a 140 menores y sangeros no acompañados permanecen alojados en centros habilitados en el hierro. La Diputación de Ibizcaya tutela a más de 300 menas y sus centros llevan meses, meses saturados. El Faro de Vigo también alertan de la saturación del sistema gallego de protección de menores. El Gobierno de Canarias reconoce que alojó a 140 menores migrantes en las raíces, en un campamento de adultos. ¿Saben por qué? Por falta de espacio. Díganme a dónde quieren mandar a los menores que ahora colapsan Ceuta, si están todos los centros de España en la misma situación. Por cierto, que la situación en la que se encuentra Ceuta en cuanto a este colapso de inmigración ilegal se está produciendo bajo el caso omiso de las autoridades marroquíes que no están haciendo nada. Bueno, salvo algún día que hacen el paripé y sacan a pasear sus embarcaciones de control en el lado marroquí. Eso sí, cuando ya han dejado entrar cientos de inmigrantes y han dejado arriesgar su vida a otros tantos menores. Y además es Marruecos quien está impidiendo la repatriación de sus nacionales. O eso, o eso, o es que quizás haya alguna instrucción de que esas devoluciones no se lleven a cabo. Porque todo puede ser, ¿verdad? Todo puede ser. Por supuesto que con el amparo del Reino de la Agüita, en el incumplimiento que en Vox ya advertimos que sucedería del tan propagado acuerdo de Sánchez con Mohamed VI sobre el control de la inmigración y la apertura de la aduana comercial, entre otros puntos que tampoco, tampoco se han cumplido. Y ahora pretenden que el grupo parlamentario Vox apoye su propuesta de efecto llamada, reforzando, reforzando además esa propuesta de efecto llamada con una transaccional del Partido Socialista. No, rotundamente no, porque esta propuesta es criminal. ¿Y ya saben por qué? Porque ya se lo he explicado. Porque buscan que sigan dejándose la vida en el mar cientos de inmigrantes, la mayoría menores. La solución, ya se lo he dicho, no es llevar a los menores inmigrantes a la península. Eso es lo que ellos buscan y lo que provoca el efecto llamada. Que una administración actúe de esta forma, ya se lo digo, es perverso. La solución es repatriarlos. Pero legalmente, señores del Gobierno, legalmente, no chapuceramente que nos conocemos. Nuestra posición en este sentido no puede ser más clara. Le solicitamos que dejen de alejar a niños de sus padres y de sus familias se hagan cumplir con Marruecos, país al que ustedes tanto confían y Sánchez lo llaman aliado, a hacer cumplir los acuerdos firmados por España y Marruecos. En concreto, el acuerdo de la Agrupación Familiar firmado en Rabat en 2007. Y también las devoluciones que ahora Marruecos ya tampoco acepta a sus nacionales, que es la mejor muestra de la dejadez y debilidad y sumisión de este Gobierno. A lo que decida, disponga y decreta un país cuyo único objetivo es extorsionar, chantajear al Gobierno de la Nación con el beneplácito del Gobierno local. Y, miren, fue con el Real Decreto 30 barra 1999, de 15 de enero, cuando la ciudad autónoma asumió las funciones y servicios en la protección y tutela de menores, con unos ingresos en 2022, por ejemplo, de cuatro millones y medio de euros para atención a menores extranjeros no acompañados. ¿Verdad? Aquí está. Ceuta recibirá cuatro millones y medio de euros para la atención a menores no acompañados. Y es que, mire, hemos sumado y sumado los gastos de menores extranjeros no acompañados en su atención, dos millones 779 mil euros. En los contratos de centros de menores, un millón 771 mil euros. En vigilancia de centros de menores, un millón 306 mil euros. Suma, suma, suma y sigue. Y ahora el Gobierno de la ciudad autónoma no sabe cómo afrontar un problema, que su propio partido ha estado interesado en que exista por estos millonarios fondos que llegan a la ciudad para la atención de menores extranjeros. Mientras, exigen al Gobierno de la nación que exija a Marruecos lo acordado. Como ustedes saben, también, como lo sabemos en Vox, que Marruecos no va a dejar de chantajear a España con la inmigración y con sus propios nacionales. No lo va a dejar de hacer. Y esto, aún sabiéndolo ustedes, prefieren seguir siendo cómplices de las pérdidas de vidas humanas como las que desconocemos el número. Pero seguro, seguro que, por desgracia, se han producido durante los días de temporal del pasado fin de semana, ustedes prefieren seguir siendo colaboradores necesarios que aceptar que en Vox tenemos razón. Ustedes y su falso buenismo dejan vidas humanas en el camino. No lo olviden. Por eso y por todo lo expuesto en mis anteriores intervenciones, no a seguir incentivando un efecto llamada de inmigración ilegal descontrolada y suicida. Muchas gracias. Gracias, señora López. Señora Amet, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Menudo espectáculo, ¿eh? Digno de carnavales, aunque ya estemos en Semana Santa prácticamente. Pero aquí más de uno debería participar en algunas chirigotas. No solo porque se metan con él, sino porque yo creo que daría un buen espectáculo visto lo visto. Vaya tono para la enmienda, vaya tono para la respuesta a la propuesta, señora López. Hace usted una escenificación muy buena, digna de los joyas, que ustedes tanto critican. Por cierto, a nivel nacional igual la nominan en la próxima. Ha estado usted haciendo alarde... ¿La llama al orden o sigo hablando? Digna, como digo, por lo menos de nominación a la Goya. Premio no se le va a dar en este país ninguno, pero digno es. Vaya alarde de mensaje de ultraderecha fascista. Le ha faltado a usted terminar con el saludo neonazi. Estábamos aquí todos a la expectativa a ver si levantaba la mano, se ponían de pie los tres en algún momento o sacaban algún arma. ¿Los tenéis? Señor Redondo, señora López, por favor. Pero, por favor, pero lo que quiero decir es que dejen ustedes a la portavoz, dejen ustedes a la portavoz que intervenga. Sigue usted, señora Més, por favor. Yo le llamo a ustedes a dejar de insultar, a disolverse y a dejar las armas prácticamente, que es lo que ustedes deberían hacer. A mí me gustaría, señor presidente, que usted llamase al orden, tal y como dice el reglamento, sin que tengan oportunidad de intervenir y que a la tercera, si no atienden el orden establecido en el reglamento, por favor, que se tomen las medidas, que para eso las tenemos puestas. Le ruego que continúe, señora Més, por favor. Continúo, continúo. Quisiera decirle al portavoz del Grupo Socialista una pequeña aclaración. Es que no todas las personas migrantes son musulmanas. No podemos olvidar que en este país, en las anteriores décadas, ha habido muchísimas personas migrantes que huían del hambre, por desgracia, y no caigamos, no caiga usted en ese error propio y cercano a aquellos señores de la ultraderecha. Me ha llamado la atención que haga usted referencia al tema de repuntes, a eso de los repuntes y que, bueno, que los repuntes, que no pasa nada, que se arregla con una llamada de la delegada del Gobierno a donde toca y aquí se calman las cosas. Yo creo que el tema migratorio, las crisis migratorias, son un reto, son un reto para toda la comunidad internacional. De hecho, es uno de los grandes retos de este siglo y creo que hay que darle la importancia que merece. Y creo que hay que tener en cuenta que no podemos obviar que nosotros, siendo una ciudad frontera, necesitamos y merecemos soluciones globales, soluciones grandes que desde luego no pasan por una llamada de teléfono ni por el buen o mal humor que tenga el que esté a un lado o al otro. Creo que la respuesta debe tener bastante más altura de miras y creo que es lo que nos merecemos los ceutíes. Y, como decía, entrando ya en cuestiones más serias, hablando seriamente de lo que es el drama migratorio. Propiamente, nosotros estos días recordábamos una frase, un proverbio africano que dice que cuando los elefantes se pelean es la hierba la que sufre. Con él lo que podemos hacer es identificar y colocar un poquito en contexto lo que nos pasa aquí en Ceuta. Y es que cada vez que existe un conflicto que afecta a nuestro país con alguno de los países vecinos, las consecuencias las pagamos, primero y especialmente los que estamos en esta ciudad. Yo creo que quienes representan aquí a los partidos de implantación nacional deberían tener en cuenta, primero, que no les está escuchando ni el señor Sánchez ni el señor Fejo. Están ocupados en otras historias. Y creo que, en segundo lugar, por respeto también a la gente, porque estamos aquí para demostrarle… ¿Puede usted llamar al orden, por favor, para que guarde en silencio, porque me están molestando? Yo no puedo continuar con mi intervención escuchando un ruido de fondo intencionado, señor Vivas. Me parece que usted tiene la autoestima suficiente para, si ellos no le quieren prestar atención… No, no, no quiero que me presten atención, quiero que guarde en silencio, por favor. Yo lo estoy oyendo a usted muy atentamente y no me estoy fijando en la conversación que puedan tener ahí el señor. Me merece mucha más importancia, le doy mucha más importancia a lo que usted está diciendo, que a la conversación coloquial o no sé de qué tipo puedan estar teniendo. Sigue usted, por favor. Cada vez que ocurre algún tipo de tensión en nuestro país y el país vecino, concretamente, como decía, las consecuencias las pagamos aquí. Las pagamos Ceuta y la pagan los ceutíes. Y esto, en nuestro pueblo, que es especial y característicamente solidario, aunque también existe quien piensa como la ultraderecha, lo que ellos mismos han dicho aquí, que vienen a defender, a representar y, bueno, a venderles un poco su discurso, es lo mínimo de esta ciudad. La mayoría de la gente en esta ciudad es solidaria, sabe perfectamente que, por desgracia, se pone en la diana a la parte más débil del problema, que en este caso son esas personas migrantes, que en muchos casos son niños. Y nuestra ciudad, si se ha caracterizado por algo en todo este tiempo, ha sido por dar sobradas muestras de solidaridad y de humanidad en toda nuestra historia. El ejemplo más reciente lo hemos tenido el pasado 17 y 18 de mayo del año 2021, cuando se produjo una de esas presiones migratorias importantes de las que ha sufrido nuestra ciudad, de personas que provenían del país vecino, como digo, huyendo del hambre, de la miseria y de los distintos problemas que dejaban atrás. Estoy segura de que todos recordamos ese día. Yo lo recuerdo especialmente por la gente, por los vecinos, por toda la gente de Ceuta, que salía a ofrecer su ropa, sus zapatos y su comida muchísimo antes de que se hubieran organizado todas las entidades solidarias que tenemos en esta ciudad. Eso es Ceuta y eso es lo que somos todos los ceutis. Por lo tanto, que nadie pretenda vender una imagen que no es acorde a eso. Y eso siempre va a ser así, porque si algo ha caracterizado a este pueblo es precisamente la humanidad que tiene. Y en ese momento que fuimos protagonistas a nivel nacional y a nivel internacional, y todo el mundo miró a este pequeño rinconcito de España en tierras africanas, logramos, como digo, llamar y atraer la atención de lo que ocurre en este lado del mundo, que para muchos somos insignificantes, que muchos ni siquiera nos situaban en el mapa. No saben ni quiénes somos, ni dónde estamos, ni los problemas que tenemos. Parece que desgraciadamente, como digo, se nos señala en el mapa, se nos atiende, pero ahora parece que hemos vuelto a caer en el olvido. A la gente en esta ciudad poco le importa en este momento la amnistía Puigdemont o las elecciones gallegas. La gente está en otras cosas. Pero la gente sí está ocupada y preocupada por el tema de la presión migratoria que pueda sufrir esta ciudad. Porque, en primer lugar, no tenemos competencia para atenderlo. Y, en segundo lugar, no tenemos los recursos. Necesitamos que el Estado, me da igual que en este el frente del Gobierno de la Nación, atienda las necesidades que tiene este pueblo. Y eso lo tendríamos que reivindicar todos con la misma fuerza y con la misma vehemencia. Creo que hace falta que seamos capaces de dejar de mirarnos el ombliguito y de mirar y pensar en la gente, en los problemas de la gente, y decirles que, como 25 concejales que estamos en esta Asamblea representándoles, tenemos la altura de mira, tenemos la capacidad de debatir, de tratar una cuestión tan importante y, lo mejor, que somos capaces de cerrar filas, de hacer piña y trasladar al Gobierno de España, que tienen que atendernos, que tienen que poner la lupa, limpiarla y mirar especialmente a esta ciudad en los problemas que tenemos. Y yo creo, además, que habiendo un Gobierno progresista, la atención puede ser ahora mismo mejor. Eso creo yo, por mis ideales. Creo que hay que hacerles darse cuenta que nosotros no tenemos, como digo, capacidad, por mucho que queramos dar solución a los problemas. Y creo que también es importante que se vea que, por desgracia, algunos, como la gente de la ultraderecha, va a aprovechar los problemas de otras personas para intentar sembrar el odio y la discordia. Y creo que aquí la mayoría estamos ya por encima de ese tipo de mensajes tan repugnantes. Si hablamos del drama migratorio, porque evidentemente es un auténtico drama, y si no que me digan, incluso estas personas de la ultraderecha, si son capaces de imaginarse a sus hijos saliendo a la intemperie, a cruzar el mar, especialmente en temporales, tirándose al agua, si a eso les parece que no es un drama y si a ellos les da igual, creo que a los demás por lo menos deberíamos mostrar que no. Esto es un drama. Nos afecta a todos, a todos los españoles, a Europa, pero a los ceutíes en especial. De esos niños que llegan y que se convierten en niños tutelados por esta ciudad y, por lo tanto, son responsabilidad de toda esta ciudad, este lunes teníamos 94 niños de 17 años, 28 niños de 16, 18 niños de 15 años, uno de 14, dos niños de 13 y un niño con 11 años. Un niño con 11 años. Sumemos los niños que han desaparecido, de los que sus familias no saben absolutamente nada. Y, además, señalemos especialmente que el día que más entrada se produjo fue cuando el temporal estaba más alto. Cuando estábamos todos en nuestras casas acurrucados y calentitos en la manta fue cuando muchos niños se tiraron al mar para intentar, a la desesperada, buscar una oportunidad de futuro. Estos son datos oficiales, son datos que nosotros hemos recabado después de haber hablado con la jefa del área de menores, a la que agradecemos la atención que siempre nos da, porque desde delegación del Gobierno no hemos tenido conocimiento de datos. Y, como decía antes, la ultraderecha preferiría que se construyeran muros en el mar, campos de concentración, que nos saltemos las leyes, que nos las saltemos todos a la ligera, como si no tuviera ningún tipo de consecuencia, en vez de pensar en dar amparo y cobertura a todos esos niños. Posiblemente, como digo, para la ultraderecha, lo mejor que se puede hacer es encerrarles o meterles a todos en una lancha y tirarlos al mar, ahí a 500 metros de la orilla marroquí, o elevar las vallas o incluso electrificarlas, seguramente. Porque ellos no piensan en que aquí lo que hace falta es más inversión, más monitores, más educadores, más psicólogos, más psicólogos para atender a esos niños como necesitan. Ellos prefieren mano dura. Nosotros entendemos que la mano dura no es forma de educar. La educación consiste en enseñar a respetar las normas, pero desde el cariño, no a base de palos. Yo no sé si es que a ellos les educaron de esa manera, pero evidentemente serían la prueba más palpable de que eso no funciona. Además, esa devolución que la ultraderecha jalea es incompatible absolutamente con la legalidad vigente. Lo ha dicho el Tribunal Supremo en esa devolución de 50 niños que se producía en agosto del 21, porque considera que lo que se dio fue una absoluta inobservancia de lo previsto en la ley de extranjería. Y como la cuestión migratoria es transversal a cualquiera de los derechos humanos, no podemos olvidar que se trata de un asunto que tambalea los pilares de la infancia y de la juventud. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, que reconozco que son humildemente pocas, lo que hemos hecho ha sido también llamar a la puerta de la ministra de Infancia, Asira Rego, para hacerle llegar el problema que existe en esta ciudad a este respecto. Y nos consta que le ha llegado nuestra petición. Nos sentimos en la obligación legal, en la obligación moral, con nuestro pueblo, con nuestra tierra y con nuestra gente, de pedir al Estado que nos atienda, que atienda las necesidades de Ceuta y que aplique el principio de solidaridad, tal y como viene contemplado en la Constitución. Muchas gracias. Gracias, señora Ahmed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Una cuestión previa. Es muy difícil llegar a algún tipo de acuerdo sobre políticas de inmigración o de menores con la derecha. Es muy difícil. Aún así, en algunos momentos lo hemos hecho, y usted lo sabe, señor Gaitán, lo hemos hecho. Lo cierto es que, y tengo que decirlo, nos separa una cuestión esencial en la forma de concebir los desplazamientos de personas. Mientras para ustedes, los inmigrantes, y quiero ser lo menos agresivo posible, son algo incómodo, son un problema, para nosotros no lo son en absoluto, señor Gaitán. Las políticas de derecha siempre van encaminadas a profundizar en el rechazo. Y las nuestras, por el contrario, van encaminadas a mejorar las condiciones de inclusión. Permítanme una segunda cuestión previa. Cuando se trata de debatir de políticas de atención a menores migrantes, ustedes, y hoy lo han vuelto a hacer ustedes, se empeñan en que prevalezca la condición de migrante sobre la de menor. Una trampa sin amparo legal, cuya única finalidad es la de evadirse de nuestra responsabilidad en esta materia. Creo que hoy, después de haber escuchado lo escuchado, hay que volver a recordar lo siguiente. La ley del menor, en relación con la protección de menores, no distingue a los menores según su nacionalidad. No distingue a los menores según su confesión. No distingue a los menores según su situación administrativa. Los menores son menores y punto. Los menores son menores. Y si al Gobierno central, evidentemente, le corresponden los asuntos de inmigración, es a nosotros, a la ciudad, a quienes nos corresponden los asuntos de menores. Es nuestra competencia. Por eso resulta curioso que ustedes se pasen todo el día rechazando acciones e iniciativas, alegando que no son de su competencia, y luego resulta que cuando se trata de algo que sí que lo es, tampoco quieran hacerse cargo. Es algo inexplicable y, permítanme la expresión, es algo incluso lamentable. Entrando de lleno respecto a la propuesta. En primer lugar, creo que debemos plantearnos las razones por las que se convoca un pleno en el que, en realidad, no se acuerda nada en concreto. Los tres puntos solamente recogen vaguedades, obviedades y redundancias. Lo repito, vaguedades, obviedades y redundancias. Esos son los tres puntos que recoge la propuesta. La intención, como ha declarado el propio presidente de la ciudad, es la de escenificar, de alguna manera, un todo en una situación de emergencia. Esa es la intención. Pues bien, nosotros pensamos que las búsquedas de consenso se hacen de otra forma. Se hacen de otra forma. Y es que, permítanme decírselo, señor Gaitán, antes de que usted me llamara, ya sabíamos que se iba a celebrar un pleno de estas características. Muy sospechoso. Ya habíamos visto movimiento de transformaciones políticas al respecto. Muy sospechoso. Y que incluso, hace un par de días, nos enteramos de que el presidente de la ciudad manda una carta al presidente del Gobierno en esta línea. Como siempre, señores del Gobierno, una cosa es lo que se dice, otra muy diferente lo que se piensa, y una tercera lo que se pretende. Y, desgraciadamente, esto último siempre coincide con los intereses, no de la Asamblea, sino del Partido Popular. Creo, desde mi humilde punto de vista, el presidente, creando una innecesaria alarma entre la población, ya de por sí sobradamente cansada de preocupaciones, dice que estamos ante una emergencia, porque estamos desbordados. Esa es la palabra que se ha repetido. De acuerdo, vamos a asumir que estamos desbordados. Pero es que estábamos desbordados también hace diez años. Es que estábamos desbordados también hace veinte años. Miren, si siempre estamos desbordados, tal vez deberíamos llegar a una reflexión que ustedes parece que no quieren afrontar. El fenómeno social de la migración es un fenómeno irreversible. Es un fenómeno consustancial al ser humano. Cuanto antes se sepa esto, se acepte mejor para todos. Para nosotros, para la ciudadanía y para el Gobierno. En un mundo cada vez más conectado, los desplazamientos de personas, algo que siempre ha existido, son cada vez más naturales. En todo el mundo. Ceuta también. Y Ceuta, aunque a algunos les duela, en su calidad de ciudad fronteriza, deberíamos asumir, sin que ello suponga un trauma ni una desesperación, que siempre, siempre habrá menores que crucen la frontera buscando cumplir sus sueños. Buscando cumplir sus sueños, que es lo que haría cualquier adolescente de cualquier rincón del mundo. Ante este hecho objetivo, la pregunta que debemos plantearnos realmente, ¿qué han hecho ustedes al respecto después de más de veinte años de Gobierno? ¿Qué han hecho? Las instalaciones para atender a los menores son las mismas que recibieron en el traspaso de las competencias hace ya casi tres décadas. La habilitación provisional de la esperanza, por cierto, ordenada por Fiscalía ante el trato institucional deficiente al que se sometía a los menores en un chalet abandonado, no se puede considerar un centro de menores, porque ni reúne las condiciones mínimas ni fue, evidentemente, diseñado para ello. No fue diseñado para ello. Sin embargo, cuando ustedes tienen que proponer inversiones necesarias para Ceuta, en múltiples ocasiones, el centro de menores nunca aparece en sus prioridades. Jamás, nunca aparece. Para ustedes es más necesaria, y permítanme que se lo recuerde, yo sé que les molesta, pero tengo que recordárselo, es más, para ustedes una escuela de pilotos de helicóptero por valor de 30 millones de euros es más útil que un centro para atender de manera adecuada a estos chicos. Algo que recordemos es nuestra obligación, nuestra obligación. Tampoco tenemos un centro de emergencia, al margen del de residencia, un centro de emergencia para estos picos, como ha señalado el señor Gutiérrez. La plantilla de menores, efectivamente, debe ser actualizada y recoger un número importante de profesionales nuevos para atender correctamente a esos menores. Ustedes están desbordados, en definitiva, porque ustedes quieren estar desbordados. Porque, en realidad, en su fuero interno, en su fuero interno lo que ustedes quieren, y es lo que subyace desgraciadamente aquí, es simplemente que estos niños no estén aquí, que no estén en Ceuta. Todo lo que hacen bien, y cuando es así, soy el primero en reconocerlo y apoyarles, lo hacen, sin embargo, por insistencia de los funcionarios, o por miedo a la fiscalía, o por miedo a los tribunales. Efectivamente, hay que recordar que la última responsable, mujer de confianza del presidente, se va a sentar en el banquillo por expulsar ilegalmente a 55 menores. Es decir, si no hubiera impedimentos legales, ustedes expulsarían a los menores. Y permítanme que lo diga tal como lo pienso. Sin duda, utilizarían términos mucho más amables, mucho más edulcorados que las bestias de la extrema derecha, estoy completamente seguro. Pero, al final, sería el mismo. Ustedes apelarían al tal manido, y permítanme, absurdo, donde mejor están los niños es con sus padres. Y así se desentenderían. Nosotros pensamos de manera radicalmente distinta. A nosotros el fenómeno de la inmigración no nos infunde ningún temor. Más bien, al contrario. Consideramos que debemos aplicar políticas orientadas a favorecer el destino de estas personas a garantizar unas condiciones de vida a esos niños óptimas, vulnerables entre los vulnerables. En este sentido, sí coincidimos con ustedes, señor Gaitán, pero aunque por razones muy distintas. Coincidimos en que sería bueno que parte de estos menores, los que así lo eligieran, pudieran desplazarse a la península, donde probablemente tengan más oportunidades que en Ceuta tal y como les pasa a las y los jóvenes ceutíes. Nosotros estamos dispuestos a consensuar la política de menores, señor Gaitán. Usted sabe que tiene mi mano tendida. Pero para ello debemos ponernos de acuerdo, y lo voy a decir así, en querer a estas personas, en comprender a estos chicos, en comprender a estos niños y niñas, en quererlos incluso con nosotros aquí. Partiendo de esta premisa, sí podíamos consensuar políticas para dispensarles un trato mejor, prestarles los mejores servicios y ayudarlos a integrarse plenamente en la sociedad para que, por ejemplo, no tengamos que volver a ver esa infame imagen de chavales hacinados en penosas naves. Señor Mustafa, le ruego que termine porque ha concluido su tiempo. Me queda un minuto, presidente. Le pido que me lo permita. Por cierto, una pregunta para terminar. ¿Están ya escolarizados todos los niños menores que están a cargo de la ciudad? Eso es lo que debería preguntarnos. Mientras su prioridad siga siendo la expulsión de los menores, la nuestra siempre va a ser la de la educación. Y ahí van a contar con nosotros. Hoy les vamos a votar que no. Y termino con esto, presidente, porque su iniciativa se inserta dentro del tipo de propuestas que, más allá de lograr nada en concreto, desde el plano material, buscan trasladar un mensaje político. En nuestra opinión, el mensaje que se traslada no es el de todos aún ante las emergencias. Ustedes apelan a eso para crear un marco en el que votar no signifique situarse fuera de la tan manoseada unidad a la que siempre recurre el Partido Popular cuando busca que le votemos a favor. En nuestra opinión, el mensaje que se traslada con esta propuesta es el de las migraciones son un problema. Se ha repetido esa expresión en varias ocasiones. El de que los migrantes, tanto adultos como menores, que son menores, son un problema. El de que Ceuta tiene un problema con las personas migrantes y que hay que conseguir por todos los medios que no entren más. es exactamente el mismo marco de la extrema derecha. Es la misma filosofía del infame texto que han presentado. Y nosotros, nosotros nunca vamos a asumir ese planteamiento aunque ustedes, aunque ustedes lo revistan con palabras bonitas y con buenas formas. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Voy a hacer una breve intervención por mi parte, que nada más que tiene un objeto y es defender la actuación llevada a cabo por la anterior consejera responsable del área como presidente de la ciudad. Y quiero decir al respecto, señor Mustafa, ya que usted la ha sacado a colación, sin formar parte de este debate, no sé con qué intención. Nosotros aquí, señor Mustafa, hemos sido respetuosos con otros procedimientos judiciales de personas muy allegadas a su partido y merecía, yo creo que como mínimo, que usted tuviera el mismo respeto con nosotros. No lo ha tenido y me obliga a mí a intervenir. Y le voy a decir que respeto absolutamente el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Lo respeto, lo acato y no lo discuto. Pero doy la cara por la intervención llevada a cabo por la señora Deu en agosto de 2021. Actuó en beneficio y en interés del menor sin ninguna duda, en colaboración con la Administración General del Estado, convencida de que actuaba conforme a la ley y con la autorización y el beneplácito de quien suscribe. Y eso quiero que lo sepa usted, señor Mustafa, que lo sepa esta Asamblea y que lo sepan todos los ciudadanos. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, en relación a las diferentes intervenciones voy a comenzar por el señor Gutiérrez, que entiendo, señor Gutiérrez, que es preceptivo este pleno y es preceptivo porque además es democrático. Usted ha aludido antes a que podía aquí hablar la extrema derecha, bueno, este es un pleno democrático y que cada cual exprese sus ideas en libertad y haya cada uno con sus discursos y en este caso con sus discursos populistas. Y es preceptivo este pleno también porque es necesario que en situaciones como esta que estamos viviendo es importante la mayor unanimidad posible de la Asamblea, que lo que hace es representar a la mayoría a nuestra ciudad. Somos quienes no han elegido los ciudadanos de Ceuta con independencia todo ello de las peticiones que el presidente de la ciudad en el ejercicio de su cargo realiza o haya realizado y realice al presidente de la nación, ministros, etcétera. Esto es una crisis migratoria, señor Gutiérrez, porque usted debe conocer que la conferencia sectorial aprobó en verano de 2022 y se lo acabo de citar ante lo que pasa que no me escucha la intervención, que el modelo de gestión de contingencia migratoria para la infancia y la adolescencia no acompañada así como de los planes de respuesta ante contingencia migratoria aplicable en casos de sobreocupación y en Ceuta se establece por el modelo de contingencia que el caso de sobreocupación es cuando superemos los 132 menores y le he dicho que estamos en 215 menores y el modelo se llama así, modelo de contingencia ante crisis migratoria, por tanto, estamos en esa situación. No son repuntes, por tanto. Usted ha hablado de 5.000 menores en Canarias, ¿sabe usted que si hace el ratio poblacional entre Canarias y Ceuta estamos en la misma presión migratoria? La misma, idéntica presión migratoria. Y le he hablado de las comunidades autónomas, aquí no se trata de sacar pecho ni de un partido ni de otro porque creo que esto es una situación que trasciende más allá porque hay vidas humanas, pero, hombre, ¿qué ha hecho la Junta de Andalucía del señor Moreno recientemente? Antes ha hablado de dónde se han derivado menores, a Madrid, a Murcia, a Valencia, a Galicia, y además comunidades que han sido receptoras de migrantes. Esto, como le he dicho antes, no va de sacar pecho. Pero, en cualquier caso, dicho esto, voy a aceptarle la transaccional en los términos que usted me ha pasado y que, por si no ha quedado claro, porque creo que no lo ha leído entera, lo que viene a decir, señora secretaria, es solicitar del Gobierno de la Nación y de los gobiernos autonómicos en lo que proceda la aplicación de manera consensuada de los mecanismos legales y presupuestarios que sean precisos para garantizar de manera estable que la estancia en Ceuta y en todos aquellos territorios sujetos a presiones de llegada de inmigrantes en situación irregular, menores y adultos, esté en todo momento limitada la capacidad de los respectivos recursos de acogida. En cuanto a la señora Amé, poco decirle de acuerdo, señora Amé, con lo de unificar decisiones de calado en esta Asamblea, es el motivo por el que hemos traído esta propuesta entre todos los miembros y, por supuesto, es un drama, evidentemente que es un drama ya de por sí que alguien se tenga que lanzar al mar en temporal para buscar una vida mejor. Nada más, darle las gracias y aceptar y agradecerle, por tanto, el apoyo a la propuesta. Hombre, señor Mustafa, pues me defrauda usted. Me defrauda porque creo que lo que he dicho sobre el drama de los menores lo he dicho yo, lo he dicho desde el primer momento y le hemos dado y usted sabe el mejor trato adecuado en interés del menor, que es lo que se trata. Y la conferencia sectorial a la que antes me he referido ha establecido cuándo se entiende como sobreocupación y qué hacer al respecto y qué hacer al respecto, cosa que hace año a lo que usted ha aludido no existía. Estos modelos de contingencia se aprueban en el año 2022. Probablemente, no probablemente, con toda seguridad por la presión de este Gobierno y de otras comunidades afectadas y fundamentalmente por la crisis de mayo de 2021. ¿Sabe usted? Ha dicho una serie de cosas que usted sabe que no es verdad. Los centros se van mejorando dentro de nuestra posibilidad y que se está ejecutando un proyecto de un nuevo centro de menores en la antigua cárcel de la ciudad. Y usted sabe, además, que el trato que se dan los funcionarios del equipo de menores hacia estos, hacia los menores, es el mejor trato posible. Antes he hecho, también, alabanza al trabajo que vienen realizando. Y, mire, no hay incompatibilidad alguna, perdón, entre lo que se trae a la aprobación de este Pleno de la Asamblea y que, paralelamente, el presidente de la ciudad, en su papel de ostentar la suprema representación de la ciudad y presidir el Consejo de Gobierno, como así establece el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de Ceuta y así también el artículo 16, corresponde al Consejo de Gobierno, el ostentar la función ejecutiva y administrativa correspondiente, remita una carta al presidente del Gobierno de la Nación para una reunión formal en la que exponerle la problemática de nuestra ciudad y solicitar la puesta en marcha inmediata de medidas que son emblemáticas y necesarias para nuestra ciudad, la inclusión en la estrategia de la seguridad nacional, el desarrollo, las medidas del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico, las medidas también entre la inmigración irregular, en definitiva una presencia y estrategia de Estado enérgica en nuestra ciudad. Y lo que aquí se propone, señor Mustafa, es otra cosa diferente a lo que usted ha dicho, es manifestar los representantes democráticamente elegidos por el pueblo de la ciudad de Ceuta que las crisis migratorias ponen en grave peligro a los menores, también crean desestabilidad en la ciudad y que de manera unánime todos, al menos los que nos consideramos y respetamos al adversario con criterio democrático, seamos capaces de solicitar conjuntamente al Gobierno de la Nación medios para evitar la entrada irregular de inmigrantes, solicitar la financiación necesaria de los presupuestos generales del Estado, no solo para la ciudad de Ceuta, sino para el resto de comunidades para hacer frente al coste que supone mantener este interés superior del menor y además nos instan ustedes, el resto de grupos políticos de la Asamblea y es el tercero de los puntos, a que destinemos y reforcemos los medios de atención a esos menores para paliar los efectos negativos de la actual situación en distintos ámbitos. Le he dicho también antes, igual usted no me ha escuchado, que a los menores se le da porque tienen los mismos derechos de educación, sanidad, igual que a cualquier otro menor nacional y por tanto recibe la educación. Y por concluir ya con su intervención, siento que usted coincida finalmente en el discurso populista de la extrema derecha con la que usted al menos coincide en este voto. Y por último, en cuanto al representante de voz, creo, señora López, que a usted le da igual lo que yo le haya podido contar esta mañana en este pleno extraordinario porque usted viene a este debate con el espíritu habitual en esta y en la anterior legislatura, de intentar incendiar Ceuta para mayor gloria el populismo retrógrado y letal, algo de consecuencias fatales para nuestra ciudad, de buscar permanentemente la división social, la política, la institucional, con el único objetivo de sacar provecho propio y seguir alimentando su corriente populista, en definitiva, de poner permanentemente en riesgo la convivencia, de buscar separar a una parte de los ceutíes a la hora de defender nuestra españolidad y querer patrimonializar la defensa de la españolidad. Pero intenten hacer un esfuerzo por entender lo siguiente y además es fácil, Ceuta es España porque lo dice la historia, el derecho, el corazón de todos los ceutíes, de todos, de cristianos, musulmanes, de judíos, de hindúes y de ateos también y esa unidad es la principal fortaleza del pueblo de Ceuta que así se nos reconoce en el resto de España y en Europa. Mire, a raíz de los acontecimientos de mayo de 2021 se consiguió desde este Gobierno con el apoyo de esta Asamblea, por cierto, en la que ustedes no participaron, avance de calado, la protección de Ceuta y Melilla para que fuera incorporada como una línea específica de actuación en la estrategia de seguridad nacional. Se aprobó un plan de desarrollo socioeconómico para ambas ciudades que sin duda y esta es la petición formal que realiza el presidente de la ciudad, el presidente del Gobierno de la Nación, se debe impulsar de manera decisiva y con premura. Se consiguió la resolución histórica del Parlamento Europeo de junio del 21 responsabilizando Marruecos de la crisis de Ceuta. La modificación del concepto estratégico de la Alianza Atlántica en la cumbre celebrada en Madrid en junio del 22, en el que se sustituye el compromiso de la defensa de la integridad territorial de la Alianza, que era un ámbito geográfico, por la defensa de la integridad territorial de los Estados miembros ámbito político. Y se acuerda con Marruecos en abril de 2022 el compromiso de las partes de no recurrir a acciones unilaterales para resolver las diferencias, respetar la respectiva soberanía y establecer aduanas comerciales en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, esto es de España y de Europa con Marruecos. Bien, es verdad que el presidente de la ciudad reclama al presidente del Gobierno Agilidad en esta medida. luego vaya terminando. Sí, es que son muchas intervenciones. Es que traemos el tema de menores, fundamentalmente. Perfecto. Mire, voy a ir acabando, lo pide el señor presidente, no voy a darle mayor protagonismo a políticas populistas como la que usted representa, pero quiero acabar mi intervención con unas palabras que creo que ustedes van a reconocer. Son las siguientes. No considero satisfactorios los resultados en materia de inmigración. Y son dichas porque en 2023, a pesar de las medidas prometidas, los desembarcos aumentaron más de un 50%, llegando al país más de 157.000 migrantes, una cifra que no se veía desde 2016. Dijo también excusándose, la inmigración es un trabajo muy complejo. ¿Sabe de quién hablo? Mire, me refiero a Italia, me refiero a su colega, me refiero a la mandataria ultraderechista Giorgia Meloni en la rueda de prensa que dio a comienzo de este año para hacer balance del año 23. Y le recuerdo que llegó al poder no en el 23, sino que llegó antes, en el 22. Esas son sus políticas, señor Redondo, señora López, esas mismas, la de poner muros y prometer imposibles con medidas ilegales y con todo y con ello vea usted cuáles son los resultados allí mismo en Italia que es lo que quiere y consiguen con esas medidas. Ustedes mismos, señor Redondo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gaitán. Yo creo que el asunto está suficientemente debatido. No, presidente, yo tomo la palabra. Claro, faltaría más. Bueno, pues tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Contestar a varias cosas que se han dicho que me parece obscenas. Señor Gaitán, usted no se esconde en el trabajo de los funcionarios. De hecho, he dicho que lo bueno que se hace en el área de menores es algo que se hace fundamentalmente gracias al magnífico equipo que tiene usted en ese área. Se lo reconocí en aquella iniciativa que trajo acá, se lo he reconocido en mi intervención inicial y le contesto con ello. Por lo tanto, es obsceno que usted se esconda en los funcionarios. Dos, usted dice que mi voto es igual que el de la extrema derecha y que mi… no, mi discurso no es igual que el de la extrema derecha, es radicalmente contrario al de la extrema derecha. Quien se lo ha puesto aquí, permítanme ustedes el argot futbolístico, votando a la extrema derecha han sido ustedes. Y luego, si coincidir en el voto con Vox es ser Vox, todos somos Vox porque Vox ha votado a propuesta a favor de ustedes, del PSOE y del MDC. Es decir, usted roza lo ridículo, roza lo ridículo. Cuando dice usted que el tercer punto es importante, pues a mí me parece cuanto menos un poquito también ridículo instarse a sí mismo. Por eso no entiendo muy bien esta propuesta. No sé por qué se instan ustedes a sí mismos. Es como si usted no estuviese en el Consejo de Gobierno, no formase parte del Gobierno y se inste usted a sí mismo a mejorar las condiciones. Luego, en tercer lugar y digo en cuarto lugar y ya con esto termino, quiero terminar, si me permiten, no se pongan nerviosos, si me permiten yo termino. No, bueno, pues seré desfachatez. Bueno, ¿usted cree que es desfachatez? Yo me estoy defendiendo. Si no me interrumpe, señor Vivas, termino. Si no termino, si no me interrumpe, termino. Usted, usted ha dicho que usted ha sido respetuoso. Nosotros también hemos sido respetuosos con los diferentes procesos judiciales a los que se han visto envueltos muchísimos miembros de su partido. Sí, lo hemos sido, respetuosos. Y es poco original, es poco original, porque en esta asamblea se me ha atacado en numerosas ocasiones con el caso en vice, salvo el Partido Socialista, salvo el señor Gutiérrez, todos lo han hecho. Es poco original. Luego, fui muy crítico con aquella expulsión ilegal, fue muy crítico y lo sigo siendo. Es más, creo, creo, que además de estar imputados la señora Deu y la señora Mateo, al igual que opina la coordinadora de barrios, yo creo que hay personas del ministerio, del interior, que también tienen responsabilidad y que también debería estar enjuiciada. Lo dije en su momento y hoy lo vuelvo a decir. Y si les molesta, yo lo siento, de verdad, tengo por costumbre decir lo que pienso. Y lo de Vox, señor Gaitán, de verdad, es cuanto menos ridículo, porque ustedes han gobernado con ellos, ellos han sido sus compañeros. O sea, que ese argumento, siga usted si quiere utilizándolo, pero me parece muy flojo, muy flojo, muy débil para, evidentemente, para su persona, que le reconozco que es un buen consejero. Gracias, señor Mustafa. Vamos a proceder a la votación del asunto con la transaccional, señora secretaria, que ha presentado el Grupo Socialista y que ha leído el señor Gaitán. Si usted considera que formalmente es necesario que usted la lea, léala. No vamos a poner ningún inconveniente, pero creo que el señor Gaitán ha leído en sus términos exactos la transacción anunciada por el señor Gutiérrez y que ha hecho entrega de la misma a usted el señor vicepresidente primero de la mesa. Por tanto, sometemos a votación el punto con la transacción incorporada a propuesta del Grupo Socialista. Gracias. Gracias. Son 18 votos a favor y 5 en contra. Muchas gracias a todos. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.